No hubo agua en todo el verano. Si bien esta es una problemática que ya se venía dando otros veranos por falta de presión en el agua, una cosa es tener... Nunca así. Nunca de esta forma. Abrir la canilla y que no saliera una gota. Y vos recién comentabas el tema de lo difícil con el tema del baño y bañarse y demás. Yo te diría que ese fue lo más light, porque uno siempre consigue un amigo, un familiar para ir a bañarse. Pero el tema de lavar los platos, lavar la ropa, el baño en general, era un caos. Tomar agua. Es verano, pasamos temperaturas terribles sin una gota de agua. Había que hacer todas las noches el trabajito de juntar botellas, ¿entendés?, para poder tener durante el día. Nosotros nos comunicamos, conoces, yo al menos creo que me he comunicado, si no es todos los días, es día por medio. Y ellos no nos dicen exactamente que sea un problema del verano o de la cantidad de turistas. Dicen que cuando necesitan más caudal de aguas en otras partes de la ciudad, nosotros somos los primeros damnificados que sufrimos que no tengamos el agua. Otros años hemos tenido baja presión de agua, pero al menos un chorrito salía de la canilla. Este verano directamente fue nada, nada de nada. A nosotros, como se era anoche, como a las 7 de la noche, recién nos vino el agua, ahora tenemos un poquitito, pero seguro que ahora dentro de un rato ya otra vez no tenemos, por eso. Pero las facturas vinieron bastante gorditas, pero eso, necesitamos que nos den una solución sí o sí, porque así no se puede estar, no se puede estar. Necesitamos ya una solución. Queríamos pedir si nos pueden hacer el favor de que hagan o mano para un lado o mano para el otro, ya que pasa el 593 y es imposible, en los horarios escolares es imposible transitar con los chicos, ni siquiera por la vereda, porque al haber tantos autos, pasan los dos colectivos mano y contramano, donde están dos escuelas, San Antonio y 25, y es imposible, años que se está pidiendo el cambio del 593, o que pase por otra cuadra, o que sea solamente en mano, pero años, nunca nos han dado bolilla.